Yo diría que sí, si hay algún caso de duda, pues estudiase y resuélvase. Incluso con las giraldas, sobre ese tema no considero que haya... Me parece que no hay dudas, en ese caso no hay duda. Pero los conventos, bueno, es la comunidad la que decide. Aquí no podemos los externos, ni siquiera el obispo dirá a las hermanas si han de hacer esto o lo otro. Nosotros podemos acompañar, podemos aconsejar, son comunidades en unos edificios a veces enormes, con mucho valor artístico. Yo agradezco mucho, digamos, el interés del señor alcalde y del ayuntamiento, como de la Consejería de Cultura y de otras entidades de la ciudad que se preocupan, bueno, primero por ayudar a las hermanas, a la vida de las hermanas, y luego por el patrimonio. Hemos de buscar una solución que también que armonice lo que es la vida contemplativa propia y su carisma con el mantenimiento del edificio y del patrimonio y con su función dentro de la Iglesia y de la sociedad.